Amigos, estamos con Palomo Steyn, estamos teniendo una charla apasionada durante la pausa de publicidad. Lo último que le estaba preguntando a Palomo sobre, antes de crear, antes de ir a Nueva York, ahora que vas a París en un par de meses, ¿no? En uno, en menos de uno, justo, 18 de junio. ¿Vale? Tienes que crear una historia. Y le estaba preguntando, ¿y tienes inseguridad? Y me has dicho, no puedes tener inseguridad. No puedes tener inseguridad, si no crees tú en tu propia fantasía, nadie va a creer, ¿no? Te lo tienes que creer, ¿no? Aunque tú mismo no lo veas. Siempre hay inseguridad en el proceso, ¿no? Pero tienes que llegar a ese momento que te emocionas. Si no te has emocionado tú mismo, o el equipo, o la gente que hay alrededor, el mismo modelo que lo lleva, lo ha sentido, o lo que sea, sabes que algo falla, ¿no? Siempre tienes que buscar eso, ese puntito de emoción. Te voy a poner algunas fotos y dime qué te sugieren o qué te recuerdan. ¿Por qué? Bueno, esto es en el Metropolitan. Yo estuve por la mañana, ¿eh? No llegué a ir por la noche, ¿no? Ajá. Esta es Lady Gaga porque... Pero ahí desfiló tu novio, ¿no? Sí, bueno, ahí tengo expuestas... ¿Qué es este, no? O sea, ese vestido está en la exposición del Met. No es que mi novio desfiló aquí en el Hotel Wellington. Mira qué culo más mono, por favor. Esto fue aquí en Madrid, en el Hotel Wellington, hace dos años. Vale, vale, vale. Y este es el traje, normalmente él cierra los desfiles y siempre tengo mi momento de inspiración con él y él siempre se lleva el gran número, ¿no? La gran ovación. La gran ovación y mi gran pieza, ¿no? Bueno, y esta pieza pues fue súper significativa, trabajamos todo un verano en ella y al final pues ha acabado en el Met, bueno, en el Metropolitan Missión, que para mí es lo más bonito que ha pasado en la tarde. ¿Esto es un look nucial? Sí. ¿Sí? Sí. Yo lo llamo así, yo es como el look de novio, novia final. ¿Pero esto es provocación o esto...? No, provocación ninguna, o sea, yo lo único que intento provocar es admiración hacia la belleza o la técnica o la silueta o lo que sea, no intento... este culo hoy en día no creo que sea nada demasiado provocador. No, 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 si me refiero a si la ropa es para llevarla en la calle o... No, hombre, este particularmente no, pero ahora estoy haciendo... pues ahora viene una novia y estoy haciendo esto adaptado a ella, oye, en fin, esto es fantasía, no toda la moda es para la calle, ¿no? La moda es un mundo de soñar, ¿no?, de ver mundos que no ves ya en la calle. Si ves ya lo que hay en la calle, pues estamos perdidos, ¿no? La moda siempre tiene algo de eso. Voy a poner una foto.